Hoy sí, hoy sí, hoy sí tocó encargo en la fase 14 Efren, el de Dati 87 Saludos gente, bienvenidos nuevamente al canal de Efren, el de Dati 87 Y me encuentro en la fase 14 haciendo un encargo que se llama Harto de Curvas Y aprovecho el momento para darle gracias a todos los miembros del canal Que de verdad me apoyan, me ayudan, dan ahí una ofrenda de gratitud Y me ayudan ahí económicamente, mensualmente En especial a Cristian de Vito, que por ahí mismo, por ahí sale ya mismo Se convirtió en miembro de los donadores Así que muchas gracias Cristian por el apoyo Llegamos en el plat, ¿y por qué en el plat Efren? En el plat, porque el plat se encontraba cerca de la zona esta Estábamos bregando lo del puente y 20 cosas allá Y pues no está de más Aprovechar que lo tenemos aquí Para ver si podemos enderezar el tanque de agua Sin que guayemos Sin que guayemos Sin que guayemos Sin que guayemos el plat, movemos el tanque de agua Ya por lo menos lo enderezamos Prácticamente un paseíto Tiene fuerza la gruita Se mueve para todos lados El Royal Menos para donde quiero Se mueve para todas partes Menos para donde quiero Rescatamos la grúa Vamos a ver si usando el cabretante Lo enderezamos Que es lo que estamos buscando aquí Eso, eso Sencillo Sencillo Aquí hay un blooper Aquí hay un error Y el error es el siguiente Como Como ese Royal Traía Ese remolque Si cuando vamos para aquí Vemos que no tiene anclaje bajo Cosas de SnowRunner Gente Cosas de SnowRunner Pero para hacer esa entrega Me encuentro aquí Con el Pacific P512 Camión De la fase De que fase La fase 3 Allá a Wisconsin Y de la fase 3 Camión que me gusta mucho Que sé que hay muchos Que no le gusta Porque no tiene tracción total Eso es una de las cosas Que a mi más me gusta Nosotros somos así problemáticos Vamos a girar este tanque Aquí ya se acopló Para irlo a entregar En la granja Y hay que entregarlo Aquí Quiere decir Que el camino Que vamos a llevar Es por aquí Pavimento Todo el pavimento Hasta llegar a esta zona Donde vamos a entrar Hacia el barro Nos vamos por este lado Y llegar a la granja Y hay que llevar En Harto de curvas Harto de curvas Hay que llevar El remolque Y el camión Hacia la Hacia la granja Y dice Dios Estas curvas Están cerradas Me ponen los nervios Me ponen De los nervios No pienso volver A agarrar el volante Pero Para eso estás tú Te importaría Llevar esta cisterna A la granja Y luego meter El camión En el garaje Así que Eso es lo que hay que hacer Ya tengo Este acoplado El remolque Así que Ahora ya Con la ruta marcada Vamos a salir Hacia allá Y nos llevamos El camión Con el cabrón Por lo tanto El Royal Que pasa es que Ese Royal Es liviano Y es uno De los camiones Más rápidos En el juego Se consigue Allá en Alaska Si usted no lo tiene Pásese por Alaska Que lo va a conseguir Por allí Explorando En el primer mapa Valle Blanco Es que se llama No recuerdo Si es Valle Blanco El primer mapa Pero se encuentra allí No me deja amarrar El Royal No me deja amarrar El Royal Paso aquí ¿Qué pasó aquí? Vamos a desacoplar esto Déjame Desacoplar esto Y vamos para el Royal A ver que es lo que está pasando ¿Cómo que no me deja acoplarlo? Amarrarlo Traerlo con el cable Tengo que estar Sumamente cerca ¿Qué está pasando? Me deja limpio el juego Ahí se acomodamos la avería Gente está un poquito ausente Lo sé Y le pido las disculpas De la vida Saben que la avería La vida normal A mí se me complica De vez en cuando Pero ya la cosa ha mejorado Hubo unos días Ahí está Ahí se amarró Que era lo que queríamos Ascendemos el motor Para que el Pacific Aunque puede Llevarlo apagado Bueno No estoy haciendo fuerza Demás Bueno No es necesario Ahora mismo No es necesario Ahora mismo Pero que jajaro Que eso no tiene El anclaje bajo Dicho eso Sepan que la vida normal A veces se pone apreta Pero Estamos saliendo de eso El día de ayer Estuvieron arreglándome El sistema solar De energía solar Quiere decir que ya estamos De nuevo Listo y preparado Si se va la luz La casa se quedará Encendida Así que eso es muy bueno Tuve prácticamente Un mes Con problemas Del sistema Pero el sistema Está en garantía Y demás Así que Solamente fue esperar Y hacer la gestión De llamar Y demás Para que la compañía Viniera Y nos diera el servicio No hay que pagar Nada Ni nada Es cuestión De estar en el hogar Llamarlos Comunicarse Y esperar Que ellos tengan El espacio Pues ya que No soy el único En mi hermoso país De hecho No sé si vieron Las noticias Por ahí O en su país Lo comentaron Pero Puerto Rico Estamos Estamos Está la cosa De la política Y demás Y un charlatán Lambetuerca Chupa Chupamatre Se puso a decir Que Es cómico Es un cómico De Estados Unidos Americano Estadounidense Porque americanos Somos Los que vivimos En América Estadounidense Se puso a decir Que En el chiste Y la relajo En el Caribe Dijo En el Caribe Hay una isla Que tiene muchos problemas Es una isla De basura Creo que se llama Puerto Rico Échame la gracia Aquí Cante mamavich Dicho eso Seguimos por aquí Lo peor No es eso Déjame seguir Hablando el tema Pues estoy lastimado Y esto me va a servir Lo peor No es eso Lo peor Es que Hay gente Oye Y gente buena Gente buena Gente que A lo mejor Yo he dicho Contra Es de admirar Es de admirar Esa persona Gente buena Gente que yo he dicho Es de admirar Esa persona Están justificando El comentario Que Si puede haber sido Un chiste Claro que pudo haber sido Un chiste Pero ese tipo De chiste No se hace En medio De una campaña No voy a entrar En ese detalle Pero la cosa es Que la persona Justifica Que Que Ah Era un chiste Porque ustedes No tienen sentido Del humor Era un chiste Nada más Así que Gente que Es como que Diablo En serio En serio Tipo En serio Yo sé que tú Tienes unos intereses Tienes una mentalidad Y demás Pero que te pongas A justificar No papi No Eso no se Eso no tiene No tiene lógica Una cosa con la otra Si a ti te causó gracia Te causó gracia Pero no puedes Justificar Lo que fue un chiste Sea la madre Que me parió Coño Me siento mejor Me siento mejor Ya puedo respirar Suelto Vamos por el caminito Estamos ya llegando A la zona Donde se convierte Esto en barro Para entrar Para allá Para el monte Mira allí Aquel cruce de puente Lo vamos a pasar Encendemos las luces Del P5 P512 Del Pacific P512 Y nos vamos Por aquí a la derecha Por el puentecito Y entramos Al caminito ¿Lo viste Oscar? Por el caminito Yo te llevaré Y en aquel banquito Te enamoraré Es la cosa Paco ponte serio Apágame el radio Que nos prenden El copy Paco Apágame el radio Que después Que después Los dos dólares Que me gano Del video No los voy a cobrar Por culpa tuya Se echa el latán Se echa el latán Por el caminito Paco Paco Zapaco Zapaco Métele 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 Bellaco Y yo te sigo Castigo Dale castigo Métele Bellaco Y yo te sigo Vamos cantante Estamos cantante Estamos cantante Estamos cerquita ya Estamos cerquita ya Ah Efrae No se puede acabar Este video Tan rápido Ah Vamos cruzando el barro Cruzando el barro Este camión solo tiene bloqueo diferencial No tiene tracción total Pero tiene bloqueo diferencial Es un camión Bastante Pudiente Es un camión 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 Oh ¿Tienes ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? From Manatee, Puerto Rico From the Caribbean From the From the Trash Island For the work The Iceland of W y Doblete Ta Viral W Wisin Sabe de reggaetón El que sabe de reggaetón Sabe quién es Wisin Y Wisin ta Viral Porque se fue a cortar grama A la finca Y pasó trabajo Con la máquina De cortar grama Después dijo No, voy a comprarme un tractor Para ver mucho Y después se compró El señor tractor Ahora tiene un tractor Tan grande Que ahora lo que le falta Es finca Ahora tiene demasiado Tractor el W Hemos llegado Miren la flecha ahí Acuérdense Que flecha para abajo Para entregar Flecha para arriba Para recoger Eso nos lo enseñó Yaro ¿Verdad que sí, Yaro? ¿Cómo es, Yaro? ¿Cómo es la cosa? Yaro Yaro Esto acá Mírame a los ojos, Yaro Hace tiempo No veo videitos Tuyos Se voy a dar Pan, pan Pan, pan Hay que subir videos Yaro Hay que subir videos Acuérdate Que te lo dije Paco Se te hizo de noche Se te hizo de noche Paquito ¿Qué será lo que quieres Paquito? ¿Qué será? Paco Llegamos Saludos a la gente De Colombia Ahora que me acordé Estoy viendo una serie Colombiana De esas que a mí me gustan Yo soy fanático De la serie colombiana Y estoy viendo Pero ¿Y qué pasó aquí? La cosa estaba Por otro sitio ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Está bien Estamos cerca Estamos cerca Y aquí hay combustible Por aquí hay combustible Que necesitamos combustible Para, para De hecho De hecho Déjame entrar Para aquí Aquí vamos a repostar Vamos a repostar Desde la Chevrolet Sumir esto Acá Y desde la Chevrolet También No, está bien Lo dejamos así Con esto nos da Pero Hay una zona aquí De esas de reparación Si se fijan Abajo a la izquierda Necesitamos suspensión Y el motor Tiene un Un pequeño daño Así que vamos a darle Para que Vamos a pararnos En esa marca amarilla Esta Esta de aquí Para que se nos repare Eso Mira ¡Fuap! Y aquí detrás de mí Lo que pasa es que no lo vieron Pues está mi cámara Pero detrás de mí Salió El camión Ha sido reparado Así que Nos paramos aquí Esto se hace Con uno Otro Creo que es un contrato Que activamos eso Se arregla Y ya tenemos Camión Nuevecito Vámonos 512 Vámonos 512 ¿Por dónde nos vamos? Por el caminito Ah, checho Les tengo que contar Un clase de chisme No El día de ayer Mientras estaban trabajando En la casa Y qué sé yo Pues yo estaba por ahí Haciendo cosas Moviendo cosas Recogiendo En lo que ve Los muchachos trabajan Me he parado Encima de una cosa Que había en el piso Que no vi Que estaba en el piso Y me caí Usted sabe que yo soy A mí lo que me falta Es nada O sea, así Lo que me falta Es así De ser impedido De ser De ser lisiado Completamente Soy impedido ya Pero De perder la movilidad Y me caí Y me caí Pero Lo bueno Es que caí de rodillas Mi mayor problema Es en la espalda Aunque sí tengo problemas En las rodillas Por la artritis Yo soy un viejo En cuerpo de Ustedes puede decirlo De una persona mayor Ya Ya yo tengo que Reconocerlo Todavía pasa los 35 Así que Una persona mayor Ya Eh Hablo ya Yo paso los 35 Muy viejo Siendo una persona mayor Ya Pues tengo que reconocer Que Hace mucho No me caía Y me caí Y aunque pues No tengo problemas En las rodillas Muy severos Si tengo problemas Y caí con las rodillas Caí bien Para como fue La resbalada Pero Eh Gracias a Dios No me lastima la espalda Aunque sí me duele Por el O sea El movimiento De repente Y demás Pero Lo fue más el susto Que otra cosa Me pude levantar rápido Y demás Pero ahora tengo O sea Ahora siento Que el corazón Se me fue Para la rodilla Pues el dolor Que tengo Me late la rodilla Ahí Estamos ya tomando Pastilla para eso Y esperamos que la situación Se resuelva pronto No le he hecho mucho caso De hecho Estamos grabando Que es lo importante Estamos aquí Y un voz Está burlando de mí Y hemos terminado El encargo Dice Encargo completado Harto de curvas Te agradezco mucho La ayuda Aquí tienes una gratificación Acabo de apuntarme A un cursillo De conducción Extrema A ver si ahí Me enseña A coger curvas Tan cerradas Que nariz A lo mejor Hasta me hago Especialista de cine Buen por ti Y gracias por pagarme Gente Esto ha sido todo Por el video de hoy Un encargo Comodos Nos vemos en el próximo Junto a Paco Y en el 512 El Pacific 512 Te cuidan Recuerda suscribirte Y no menos importante Recuerda que te quiero Gracias a los miembros Cuídense gente Nos vemos en el próximo Gracias a los miembros Gracias a los miembros